Este último sábado 21 de mayo, la Escuela de Conducción del Sindicato de Choferes Profesionales de Pasaje, junto a estudiantes de los cursos, fueron acompañados de autoridades de la Agencia Nacional de Tránsito de El Oro, la Comisión de Tránsito del Ecuador, autoridades de movilidad, pasaje y directivos de la Escuela de Conducción, docentes e instructores, quienes salieron a las calles con una campaña de concientización vial. Escuelas de conductores profesionales, por lo menos una vez al año, iniciarán campañas de educación vial. Como tal, estamos aquí iniciando y también apoyaremos toda campaña emprendida, sea por movilidad de pasaje, sea por ANT, sea por CT, porque esa es nuestra obligación como Escuela de Conducción. Para concientizar y dar a conocer a todos los transeúntes y peatones, conductores, ciclistas, etc., cómo se debe utilizar y deben de manera cultural, de manera cambiar la cultura aquí en nuestra forma de conducir. Mientras haya una buena y correcta educación vial en el manejo, estando a cargo de una buena, responsable de conducción al volante, evitaremos un mayor índice de accidentes de tránsito. Una activación en la que se compartió mensajes de educación vial, y en donde además se llamó la atención de los conductores para que hicieran el uso correcto del cinturón de seguridad. Mismo, llamándole la atención, y me preocupa bastante, que hay muchos conductores que no están usando el cinturón de seguridad. No sé si es que aquí en Pasaja hay alguna ordenanza o algo especial, pero bueno, les estamos haciendo un jaloncito de orejas recordándole que no es únicamente por evitar una multa o una sanción, sino porque es un dispositivo que nos puede cuidar la vida. Estas campañas pretenden tener continuidad con el propósito de concientizar al peatón, al conductor y a la ciudadanía en general al respeto de la ley de tránsito y la aplicación de normas de seguridad vial. Gracias.